Hola amigos de Salud TV, les saluda Vanessa Chica, Serapeuta Ocupacional Infantil. Bienvenidos a una edición más de El Taller de Mamá. En esta oportunidad vamos a hacer un juego de memoria para bebés. Los materiales que vamos a utilizar son páginas de colores, vasos desechables, plumones de colores, lápiz y tijera. Así que manos a la obra. Para comenzar a hacer nuestra memoria para nuestro bebés vamos a colocar los vasos de esa manera y acá yo ya tengo los círculos recortados que les vamos a pegar sobre cada uno. Tienen que ser del mismo color para que nuestros bebés entren en duda de cuál tiene que ir sobre cada uno. Lo que haremos a continuación es dibujar en cada vaso figuras geométricas iguales por cada color. Por ejemplo, en la Samaria vamos a dibujar unos círculos. ¡Gracias! 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 Cuando ya tengamos dibujadas nuestras figuras geométricas vamos a revolver nuestros vasitos y por eso es para bebés, porque los bebés tienen el agarre preciso para un vaso grande y si se fijan tampoco vamos a ocultar las figuras. Entonces, por ejemplo, lo tenemos que usar acá. Este, acá, verde y rosado. Hemos llegado al final de la actividad de este día. Espero que la puedan disfrutar en casa con sus bebés. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!